Como es de su conocimiento la sensibilidad de las nuevas generaciones por la sostenibilidad ambiental y el agravamiento de problemas relacionados con un modo de consumo insostenible, han hecho que el mundo en general se haya volcado hacia el desarrollo de soluciones verdes, las mismas que disminuyan la presión sobre los recursos naturales y sean socialmente inclusivas. Un negocio verde es una actividad económica que ofrece un producto o servicio que genera impacto ambiental positivo, incorporado en su producción como materia prima o aditivo a un residuo que incluye buenas prácticas ambientales, económicas y sociales, contribuyendo a la conservación del medio ambiente. El concurso está dirigido a jóvenes entre 18 o 28 años que tengan idea de un negocio o emprendimiento. Creemos que esta es una oportunidad de dar la posibilidad a estos jóvenes, a estas ideas de ser visibles.